Bien, pues, buenas tardes. Espero estén teniendo muy buen día. Vamos a continuar entonces con el curso, esta cosa llamada Arte Contemporáneo. Hoy es la sesión 3. Entonces hablábamos de qué pasa con el arte cuando deja esta importancia del lado del objeto. Y decíamos, se piensa en el concepto y entonces el elemento más importante aquí es la idea. Para ello, vuelvo a hacer referencia a este libro. Es la obra abierta de Humberto Eco, en la cual nos habla de, trata de entender justamente Eco hacia esta década de los 60s, cómo pueden existir algunas obras de arte que nos permiten tener una cierta apertura. A esto que le llama Eco obra abierta es estas obras que tienen una característica, tienen ciertos rasgos que las hace como inacabadas. Se presentan como obras que no han sido terminadas de manera, pues, a propósito por el artista, ¿no? Lo que considera el artista es que hay que dejar una cierta indeterminación y que esta indeterminación pueda ser una dinámica con el espectador. Entonces, gracias a esta cualidad en las obras, lo que se está buscando es que haya una participación del público o del espectador. Y, por ejemplo, ayer que hablábamos del arte de acción, veíamos cómo hay ciertas obras que permiten incluso que el espectador pueda estar dentro de la obra de manera física, ¿no? Entonces, hay una participación directa, es una manera física de participar dentro del arte al estar incluido dentro de esta obra propuesta y que ha sido ya previsualizada de esta manera. Y entonces, ¿qué va a pasar con el arte conceptual o con el arte que está basado en una idea? Pues, va a tener una cierta apertura que va a ser un poco más difícil de definir o de encontrar, ¿no? Sin embargo, esta es la propuesta, que hay una característica, hay un rasgo indeterminado en estas obras y esto nos permite como espectadores tratar de completar. Y no necesariamente es como una pieza de rompecabezas, ¿no? Como, ok, le faltan estas piezas y yo como espectador se las voy a poner. O sea, de alguna manera sí, de alguna manera no. Porque considero que otro de los rasgos importantes en estas obras de arte es que hay muchas maneras en las que puede ser contemplada. Justo esa indeterminación permite que pueda tener muchas posibilidades para tener esta obra definida, por decirlo de alguna manera. Y, bueno, estos son como los rasgos que encuentra o que menciona Eko que existen en estas obras. ¿Cuáles son esas obras? Mencionábamos también que es en la década de los 60's cuando hay un impulso muy grande hacia la creación libre, hacia la experimentación con obras que tienen este tipo de características. Y que si bien no es algo, no es una aportación propiamente que haya nacido en los 60's, sino que decíamos, ya hay como antecedentes, incluso con Duchamp, a principios del siglo XX, que ya estaban permitiendo esta cualidad de las obras, esta apertura, esta indeterminación, esta experimentación con el arte. Sin embargo, sí va a haber obras hacia los 60's, específicamente varios movimientos que van a permitir estas cualidades. Perdón, quería pasar primero a esta. Una de las... Una de los movimientos artísticos de los 60's que tienen esta cualidad va a ser el minimalismo. El minimalismo va a ser una reacción hacia el expresionismo abstracto, hacia la pintura del expresionismo abstracto, que estaba como cargada de elementos y de formalidad. Y en este caso, el minimalismo, justamente lo que busca es tener una reacción ante ello y hacerlo opuesto. Entre sus cualidades, vamos a encontrar una economía de los medios, en la cual se va a aplicar la expresión menos es más, que es una expresión de Mies van der Rohe, perdón por mi pronunciación del alemán. No sé muy bien cómo sería esto. Y bueno, menos es más, ¿no? Entonces, la mínima expresión, la mínima cantidad de elementos van a ser una... van a tener un valor más preponderante en el minimalismo. Y lo que busca también el objeto minimal es no significar, no está tratando de conceptualizar, a diferencia de otros movimientos. Y por tanto, está ajeno a los signos y a la forma. O sea, cuando este artista, Donald Yud, presenta esta obra, que además no tiene un título, no está tratando de hacer una referencia hacia la forma cuadrada de esta caja, o hacia el color, o hacia la textura, o hacia un significado muy complejo. Justamente está tratando de hacer una propuesta de un objeto que es mínimo, que tiene pocos elementos y que puede anular o buscar la anulación del significado. Sin embargo, también algo que nos va a abrir el panorama con este movimiento va a ser pensar en el espacio. Pensar no solamente en la obra con sus cualidades de objeto, sino también el objeto dentro de un espacio, que también está un espacio como muy limpio. Por ahí vamos a hacer otras referencias con esto. Pero bueno, podemos ir viendo entonces cómo se van sumando elementos, cómo cada movimiento va aportando la posibilidad de pensar en nuevos elementos hacia el arte, ya no solamente como el objeto, sino ahora el espacio donde se encuentra, que le va a dar un cierto carácter. Y por otro lado también va a buscar o va a atender a la acción y reacción del espectador, que puede estar dentro de este espacio, que puede tener también una cercanía con la obra y que a partir de esta máxima simplicidad, pues también puede llegar a generar reacciones. Y por aquí tengo algunos otros ejemplos de algunos de los principales representantes del minimalismo, que son Sol LeWitt, Tony Smith. Aquí, por ejemplo, podemos ver de manera un poco más precisa esa relación que tiene el espectador con la obra, puede incluso caminar alrededor de ella. Algo que, digo, ahorita lo vemos y decimos, bueno, pues sucede lo mismo con una escultura, ¿no? Sin embargo, aquí pues está tendiendo más a elementos de la simplicidad y de pensar en esto de menos es más. No se busca como una apreciación de esta obra por sus características formales, sino de ser una mínima expresión. Y bueno, dentro de esa década de los 60's va a surgir otro movimiento que está relacionado con estas expresiones, que es el arte povera. Y bueno, ¿qué decir del arte povera? Este, por su... es povera, es pobre en italiano. ¿Y cuáles son las características principales de este tipo de arte? Bueno, pues estos artistas, seguidores o quienes plantearon el arte povera se esforzaban por huir de la comercialización y del objeto. En estos momentos estaba en otro lugar, estaba con todo el auge, el pop art, la posmodernidad, con estas propuestas hacia el mercado, hacia el consumismo, hacia los medios masivos. Se hablaba de la mecanización y de la industria. Y justo el arte povera lo que hace es tratar de reaccionar ante todos estos movimientos y ante todos estos conceptos que están surgiendo en este momento. El arte povera también, de alguna forma, está atendiendo como a lo más sencillo y a lo más simple. Sin embargo, tiene como otras intenciones, vaya. Otra de las cualidades, al igual que el minimalismo a la que sí está atendiendo el arte povera, es el espacio, es pensar en el espacio también como un elemento determinante dentro de la obra. Y luego, una de las grandes cosas, como las aportaciones, vaya, de este tipo de arte, es la utilización de los materiales económicos, simples, muchas veces orgánicos, muchas veces de desuso. Aquí vamos a encontrar el uso de piedras, de ramas, de periódico, de varillas, de ladrillo, a veces orgánicos, a veces materiales de desecho, mencionaba, ¿no? Zapatos, ropa, todos estos son elementos que utiliza el arte povera para mostrar una nueva expresión. Y luego vamos a pasar a esto que le llamamos arte conceptual. El arte conceptual, para el arte conceptual quiero hacer una principal referencia a Joseph Kossuth, que es de hecho el creador de esta obra que estamos viendo, aquí aparece su nombre abajo. Y Joseph Kossuth, además de ser artista, pues también era un teórico, filósofo, y es quien da las bases principales para este tipo de arte. Joseph Kossuth, de origen estadounidense, pues también habla de un panorama que se vive del arte conceptual en Estados Unidos, y también con referencias en Europa, ya que este arte surgió principalmente en Europa, en Gran Bretaña, de manera precisa. Y bueno, ¿qué dice Joseph Kossuth? Hace una principal referencia hacia los ready-made de Duchamp. Digamos que esta va a ser su base, va a ser uno de los teóricos artistas y uno de los estilos que están basados principalmente en Duchamp, son Duchampianos. Y retoma esta idea de los ready-made, ¿no? De el artista es aquel que puede tomar un objeto y llevarlo a una galería, a una sala de exposición y dar un nuevo fundamento sobre él. Ahora, Joseph Kossuth desarrolla, va un poquito más allá y trata de ir hacia esta cuestión de qué es el arte, ¿no? Incluso llega a mencionar que el arte, el arte, perdón, aquí, el arte es de hecho la definición del arte. Es una de las frases de ahí, de Joseph Kossuth, en la que considera que al proponer el artista una obra, está siempre cuestionando lo que es el arte. Está teorizando, está yendo más allá. Y los dos elementos que considera Kossuth que van a ser más importantes para este tipo de arte, va a ser lo filosófico y lo lingüístico. Considera que el artista, el arte, al dejar de ser un objeto formal con estas características intrínsecas, como lo más importante, está atendiendo a otras líneas que van hacia toda una teoría de lenguaje y hacia una teoría del concepto, hacia la filosofía. Y en esta obra que están viendo por aquí, no sé si la alcanzan a ver, a distinguir, porque luego la imagen no es tan buena, pero en el centro tenemos una silla, que sí es la instalación de una silla real, un objeto utilitario tal cual. En el lado izquierdo en su pantalla es la representación de la silla, la imagen como en una fotografía o en una impresión. Y en el lado derecho, que sí no creo que se alcance a leer, es la definición de la silla, el concepto. Entonces, está haciendo el planteamiento de qué es el arte entonces en estos días, ¿no? Es la representación, es el objeto utilitario, es el concepto y nos lleva aquí como a pensar en este triángulo del lenguaje, de la representación, el objeto y el concepto. De manera un tanto literal, pero que, bueno, está llevándonos a este cuestionamiento y que ya este, no es, es una manera muy distinta de apreciar el arte a como habíamos pensado anteriormente. Otra de las principales aportaciones que tiene Joseph Cossuth sobre el arte conceptual es la utilización, sí, suele implementar algunos, algunos textos, algunas palabras y muchas veces con luces neón que es, es también como una, un medio, ¿no? Para su propia manera de crear el arte. Y aquí, este, un juego con el lenguaje, con los conceptos, las ideas, atendiendo nuevamente a esta idea del lenguaje. y luego vamos a dar un brinco un poquito más drástico hacia, hacia esta obra que habíamos puesto en, este, fue una imagen que puse por ahí al principio de las, del curso, ¿no? que decía, pues sí, es como muy controversial, fue la gran nota periodística hace unos meses, me parece, y que es como la primera referencia luego que viene a nuestra mente cuando se escucha arte conceptual y vemos este tipo de imágenes y decimos, bueno, qué vacilada es esta, ¿no? Qué vacilada del arte y que de hecho la obra se llama, a ver, no quiero mentir, comedia, me parece, no la puedo revisar ahorita, pero me parece que la obra se llama algo como comedia o cómico, ¿alguien lo sabe? Comediante, la obra se llama Comediante y bueno, el artista Mauricio Cattelan, este, italiano, europeo, trabaja mucho con estas cuestiones irónicas, con un tanto el absurdo, lo ridículo y sí, obviamente la obra está teniendo esta referencia y está haciendo con toda la intención, este, está tratando de hablar de lo ridículo. Quise poner esta obra ahorita que estoy mencionando esto de lo conceptual y bien, esta obra, este, la quise poner aquí decía después de, después de hablar de lo conceptual porque, y perdón por ponerla enseguida de Cossup que parece que Cossup está tratando de hacer una definición muy, este, muy formal, muy filosófica sobre el arte y de repente nos encontramos con este tipo de cosas que, sí conceptual también, pero que está yendo hacia otra línea, ¿no? Hacia lo ridículo. Y quería aquí hacer mención de varias cosas. Una, este, volver a retomar este concepto de posmodernidad del que se hablaba en la primera sesión en el cual hay una, este, una característica en la que, en la que lo posmoderno trata de tomar imágenes del pasado y volverlas a plantear con nuevos, este, o como desde una nueva intención. Entonces, creo que, este, es, es muy útil presentarlo aquí justo porque estamos hablando de un concepto, de una idea, de un lenguaje. Si estamos dentro ya del lenguaje artístico, del arte contemporáneo, la primera referencia que podríamos tener sobre esta obra sería la banana muy utilizada de Andy Warhol, ¿no? Entonces, ya desde ahí nos está cargando con un montón de información de un tipo, una obra que está haciendo alusión a un tipo de arte, a un estilo del arte, este, en el que hay ya como todo una referencia hacia el mercado, nos está hablando del pop art, nos está hablando del, sí, de consumidores, de todo este mercado y este mundo del arte. Y, y bueno, y esto como por hablar de las cuestiones conceptuales, ¿no? Sí creo que hay que separar siempre, este, todo esta cuestión del mercado del arte que atiende a otros valores y en el cual, este, sí parece como algo ridículo y parece algo burlesco, este, que una obra como esta haya sido vendida en millones, ¿no? Y, y decía esto porque está teniendo a otros valores, no quiero con ello decir que entonces es porque realmente fuera una obra más valiosa que alguna de las que se han presentado, este, o no valiosa al menos en cuanto a su, su potencial conceptual, digamos, ¿no? Si no, es valiosa porque está dentro de un mercado que está avalándola con ciertos valores dentro de ese mundo económico. Por ahí mencionaba, este, un crítico, bueno, en una de las notas que salieron de aquí que es como este cuento del traje del emperador, ¿no? Que dice, este, solamente, solamente los inteligentes pueden verlo o algo así. Y, y bueno, y en este caso, pues, no es como los inteligentes o no, sino está dentro de este círculo que hay algunos que le están dando el valor y es quienes están pagando por ello. Y no por eso tenemos que decir que, que nos tiene que gustar o que es una obra con gran valor o si, o si, o al contrario, ¿no? Enojarnos con ello. Sino simplemente entender y distinguir que sí está atendiendo a otras cuestiones. Pero que sí puede ser también como, como parte de lo que se genera, este, en este mundo de posibilidades del arte conceptual y, y de las ideas. Y luego puse acá otra de las obras que suelen generar controversia y hasta molestia que es, este, mierda de artista de Piero Manzoni y, bueno, esta obra además ya es, si no me equivoco es de los 60's, ah, pues ahí dice de 1961 y que es una obra que también quiso hacer este juego con lo ridículo y además, este, mostrando o preguntándose nuevamente como qué es el arte, ¿no? Y, y dice, y creo que irónicamente el artista también está jugando con esta cuestión de autoría, de cómo entonces todo lo que hace un artista llega a considerarse como una obra de arte y, por ejemplo, esta también se vendió, no sé en cuánto, pero, sí, este, en cuanto al peso, eso era lo que se pagaba en, en dinero y que también terminó siendo una obra muy costosa. Y otra referencia que tiene aquí del artista es, este, hablar como de, como en esta época de los sesentas, el cuerpo del artista con todo lo que produce está exponiéndose en una escena del arte como parte de la obra artística, ¿no? Entonces, está como entregado ahí en cuerpo, ideas, incluso, los desechos orgánicos de su cuerpo pueden considerarse arte. Y luego, este, quise poner esta referencia para irnos un poquito a lo más cercano. Esta es una obra de Francisco Toledo de una serie que hizo llamada Los Cuadernos de la Mierda. Bien, entonces, hacía referencia a esta obra de Los Cuadernos de la Mierda que fue una, fue una colección que elaboró Francisco Toledo, artista mexicano oaxaqueño y, este, y que fueron efectivamente cuadernos que estuvo elaborando con su gráfica muy conocida con elementos que luego hemos identificado como muy mexicanos y que, en el cual se dice que también utilizó su excremento para hacer estas piezas y como un dato curioso que se nos presenta también es que estas son, esta fue una colección de obras que el artista daba a, no sé si entonces también se llamaba el SAT, pero como para pagar sus impuestos había esta posibilidad y eran las obras que entregaba, ¿no? Entonces, también haciendo un poco de crítica y haciendo un acto subversivo sobre esta situación y, bueno, tomando como referencia también de cómo todo está permitido en este mundo del arte. Y ahora, ya que fuimos con Francisco Toledo, quiero hacer una referencia y un acercamiento especial hacia esta distinción del arte conceptual con el conceptualismo. Me parece muy interesante y que además fue, por ahí hubo una pregunta en alguna de las sesiones en referencia hacia el arte latinoamericano, ¿no? De, hacia dónde veíamos o visualizábamos el arte contemporáneo. Y, bueno, creo que en esta sesión va a ser muy útil cuestionarnos algunos conceptos sobre este tipo de arte. Y lo primero sería pensar, entonces, hasta ahorita habíamos hablado del arte conceptual, pero que hace referencia más hacia Estados Unidos y hacia Europa, ¿no? El arte en estos lugares. Sin embargo, ¿qué pasa con toda Latinoamérica? ¿Qué pasa con otros lugares del mundo? Pues, bueno, vamos a enfocarnos un poquito a Latinoamérica que nos incumbe más. Y, este, pongo esta referencia de Luis Kavnitzer que es un artista y teórico también, este, que tiene residencia, bueno, ahorita vive en Estados Unidos, pero que también vivió mucho tiempo en Sudamérica. Y dice, en cambio, en el contexto latinoamericano, la desmaterialización no fue una consecuencia de la especulación formalista. En su lugar, se convirtió en un vehículo oportuno para la expresión política útil debido a su, perdón, útil debido a su eficiencia, su accesibilidad y su bajo costo. Entonces, hacia los 60 que se empieza a dispersar este tipo de arte conceptual y se va internacionalizando cuando llega a estas otras regiones del mundo, en América Latina, en Sudamérica, este, recordemos pues que en los 60 había una gran revolución por todos lados, ¿no? Había muchos problemas sociales, había dictaduras en varios países, en América Latina, había muchos de este tipo de problemas y entonces, más allá de que los artistas adoptaran, o todo el mundo del arte, adoptara este tipo de arte conceptual con los mismos elementos de cuestionar el arte, cuestionar si es filosófico, si es de lenguaje y más allá de este tipo de preguntas, este arte se adoptó como una manera muy útil de hacer un arte económico y un arte que permitiera la crítica social y que entrara dentro de todo un mundo, este, como con mucha más lucha que se, de lo que se vivía en otros lugares, ¿no? Entonces, fue, fue muy útil para hacer esta crítica y por ejemplo, aquí una obra de Helio y física brasileño que dice sea marginal, sea héroe. Entonces, está tomando, sí, los elementos del arte conceptual sin embargo, está tomando como unas líneas más convenientes para lo que estaban viviendo. Por ahí, este, otro teórico, Frederico Moraes, también brasileño, este, menciona que en América Latina este fue una gran oportunidad de adoptar este arte, una, porque pues no había recursos para hacer un arte elaborado, pintura, otras cosas, sino que en términos materiales resultó muy útil y también, este, para enfrentar todas estas situaciones de las dictaduras y lo que se estaba viviendo. Esta obra también es una referencia a, dice, esta bienal es un lujo que un país subdesarrollado no se debe dar. Entonces, dentro de una exposición de arte se presentaba esto, ¿no? Haciendo como esta crítica hacia el mundo del arte también y hacia toda una situación social. Y luego, este, vamos hacia México, esta ya es una referencia mucho más reciente, pero, este, la quise poner también porque vemos entonces cómo este conceptualismo, que fue la manera en la que se le llamó por Kavnitzer, por Luis Kavnitzer, dice, conceptual era en otros países, en América Latina le llamamos conceptualismo, o bueno, fue una manera de definir o de hacer esta distinción, ¿no? Y, este, y acá se van presentando obras que están enfrentando la situación social que se está viviendo. En este caso, en esta obra de Teresa Margoñez que decía es mucho más reciente, esta es después ya del 2000, no recuerdo el año exacto, pero es un muro baleado, este es un muro que se tomó de una, de una de las guerrillas del narco, ¿no? Entonces, son orificios reales de bala y este muro pues ella lo tomó de algún lugar para colocarlo en esta galería y que, bueno, el trabajo de esta artista se basa mucho en esto, en tomar elementos de situaciones reales. Acá, este, tomo estas piezas, ejemplos de Gabriel Orozco que es uno de los artistas que tienen más trayectoria y que ha sido ahí como muy icónico en el arte contemporáneo en México. También atendiendo a otra pregunta que se hizo por ahí en otra sesión de artistas de esta época. Minerva Cuevas en referencia a este tipo de arte que habla del consumismo, a mí se me hace como una referencia muy directa hacia Warhol, ¿no? Y hacia los elementos de la posmodernidad que se habían estado mencionando. Marcela Armas también en México que trabaja mucho con elementos ya de la tecnología, con mecanismos. Aquí, este, este es como una, ay, ¿cómo se le llamará? Ay, esto va a tener, o sea, es un mecanismo que va teniendo movimiento y lo que se está derramando es el petróleo y pues bueno, obviamente tenemos ahí, este, algunos elementos que nos hacen conceptualizar esta obra y que está también haciendo una crítica social. Esta obra de Tania Candiani que toma elementos mecánicos y también trabaja con el lenguaje. Hay un piano aquí en el que cada espectador puede sentarse, puede estar tocándolo y abajo va a haber una codificación que lo va a cambiar por palabras. Entonces, aquí estamos viendo también una directa participación de los espectadores en esta obra. Abraham Cruz Villegas lo quise agregar aquí como otro de los artistas reconocidos, representantes de la escena del arte contemporáneo y que trabaja mucho con esta construcción de elementos mecánicos. Es como un artista investigador que está experimentando con los materiales, con los objetos para crear piezas únicas. Bien, ponía esta obra de Gilberto Esparza, artista, y esta obra titulada Plantas Nómadas es una construcción como de un robot que hizo el artista y, bueno, aquí hay también, además de la cuestión técnica de pensar en los medios con los que creó su obra, que ya está, hay una generación de artistas en los que están por ahí Gilberto Esparza, Marcela Armas, Iván Puig, que trabajan con la experimentación mecánica, con la tecnología, con la robótica, y que además están haciendo cuestionamientos sociales. Por ejemplo, en esta pieza, estos robots que son plantas que tienen movimiento, ha generado también un mecanismo para que este robot pueda avanzar casi de manera automática hacia algún lago o un lugar en busca de agua con el cual va a hacer como una limpieza del agua que está tomando y va a alimentar o va a regar, digamos, esta planta que tiene encima. Esta cuestión pues va más allá del objeto como tal, está ya haciendo todo un planteamiento social y que además pudiera resultar muy útil. Yo creo que luego también este tipo de obras me parece muy interesante abrir la cuestión de si su valor como obra atiende como al planteamiento que está haciendo o su valor va más allá y tiene que ver con la respuesta o la injerencia social que realmente llega a tener. Ahí lo dejo en la mesa por si alguien luego quiere hacer más comentarios al respecto. Y luego les voy a mostrar algunas obras de este artista del cual también yo hice una investigación y que por eso quise mostrar aquí varias de las obras. Este señor llamado Sindomeireles es un artista brasileño y está haciendo también referencia a esta época de los 60's, 70's en los cuales tomaron el arte conceptual, el conceptualismo y que fue muy útil para esta situación social que vivían y es por ello lo que menciona. Lo que pasa es que hubo un momento en el que los acontecimientos políticos y sociales nos atropellaron, no a mí, sino a toda la sociedad brasileña y podría yo corregir y decir como pues no solo a la sociedad brasileña sino a toda Latinoamérica ¿no? Hablando de esos momentos críticos en cuanto a lo social y político y que también valdría ahora preguntarnos ahorita que todos en el mundo más bien estamos siendo atropellados por una cuestión social, sanitaria, mundial, ¿cuáles son los elementos del arte que habría que tomar en estos tempos difíciles como dice Sildo Mireles? Y aquí estamos viendo como una representación muy directa hacia lo conceptual ¿no? Es utilizar este elemento del lenguaje de manera muy directa para una obra que en sí misma ya nos está dando mucha información y luego haciendo referencia un poco a ese minimalismo al conceptualismo también está esta obra de Sildo Meireles también que se llama Crucero del Sur y es una obra que está constituida por dos tipos de madera hace una referencia especial a una zona de Brasil dividida también por toda una cuestión social y política en la cual hay una lucha como de los pueblos indígenas o pueblos primitivos que tenían una subsistencia a partir del trabajo con un tipo de madera y hace la referencia a esta otra mitad o a esta tensión de ya una sociedad colonizadora en la que está habiendo como un choque social y bueno obviamente pues esto se sabe por una pre-investigación entonces aquí también está el planteamiento de cómo este tipo de arte qué tanto nos puede decir en sí mismo cuando vemos una expresión o una obra tan pequeña pero en sí pues la obra nos está obligando a realizar una investigación y preguntarnos este más cuál es el trasfondo de ello sin embargo de manera visual pues es una obra minimalista podríamos decir y luego está esta otra obra que por el contrario es una obra enorme es todo un departamento en el que están situados muchos objetos de color rojo y que está haciendo referencia a un espacio habitacional muy común en la década de los 70's en el que el espectador puede entrar a este departamento y puede apreciar los objetos está como disfrutando este ambiente rojo como con este toque ahí vintage y escuchamos en un trasfondo que hay agua derramándose al principio no sabemos a qué se debe esa agua solamente está como la sensación de que ahí se nos va a presentar algo más y luego avanzamos hacia un pasillo que es la imagen pequeñita del lado inferior izquierdo en donde hay un líquido rojo derramado y se va oscureciendo más el pasillo hasta llegar a una nueva sala donde está todo un cuarto oscuro y hay un lavadero que está aladeado como a punto de caerse del cual está saliendo un agua roja que nos da una referencia como hacia la sangre y es ahí donde nos mueve un poco más y nos hace pensar como pues qué pasó aquí y entonces nos damos cuenta que esta obra nos está presentando dos escenarios vividos en la época de la de la dictadura en Brasil en el cual había una clase social que estaba cómodamente dentro de su departamento con unas características muy cómodas mientras que ahí en el trasfondo en la oscuridad estaban ocurriendo actos de gran violencia y este derramamiento de sangre de manera muy básica la narro lo explico así y luego finalmente les presento otra obra del artista que es una instalación también en la que el espectador puede entrar puede caminar y en todo su camino se va a encontrar con vidrios está caminando sobre vidrios vidrios reales está con ese crujido de los vidrios y se está enfrentando con diferentes barreras que es una obra que así de manera conceptual pues nos da como para hacer miles de referencias ¿no? o sea desde algo muy personal hasta algo muy existencial en cuanto a concepto por ahí les adelanto hay una investigadora que hizo una este un trabajo muy especial sobre esta obra y que mañana está invitada para el día de mañana estar en zoom con nosotros pues si alguien quiere hacerle alguna pregunta sobre la obra y luego en el centro de la obra nos encontramos con esta bola también con materiales ahí plásticos en el que se presenta una luz no quiero hacer mayor alusión a esta obra lo voy a dejar un poco ahí en una interpretación personal pero sí pensando que como estos elementos nos pueden dar como un panorama una amplitud para miles de significados que pues sí muchas veces son subjetivos como sucede en el arte conceptual y bueno pues con eso voy a finalizar esta presentación de ejemplos de obras de arte conceptual porque ya me urge que pasemos a sus preguntas y comentarios este esta imagen por ahí ayer me quedó pendiente también de pasarles la bibliografía del día de ayer en un momentito ya se las comparto o les comparto mi correo por si quieren solicitar algún alguna cuestión en especial este bien pues abro el micrófono o más bien este abro la sesión para preguntas comentarios me parece más útil si pueden compartirnos las en el chat y aquí las voy comentando y leyendo por acá dicen platícanos más sobre Sildo Meireles bueno sobre Sildo Meireles y la investigación en Brasil este sí pues bueno yo tomé algunas obras de este artista tomé elegí este artista porque me parecía que tenía que había mucho que se podía decir con respecto a sus obras puse aquí algunas de las que más me gustaron sin embargo quiero mencionar que hubo incluso una obra que me generó una gran indignación cuando estaba ya trabajando con este ya había elegido pues investigar sobre su trabajo y por ejemplo la obra que me motivó a investigar sobre él y no la puse aquí se llama Babel es una torre de radios que están todos desintonizados y cuando se entra al espacio se escucha como todo un y de repente se acerca te puedes acercar como espectador y tomar atención a algunas de las sintonías pero bueno esa fue la obra que me hizo como acercarme y decir como a ver qué más hay sobre este artista y luego me encontré con obras como las que menciono aquí que me resultaron muy interesantes y que además tuve oportunidad ahí de estar dentro de estas obras podría decir bueno de esta y de la de Através de la de Habitación Roja y que me parecía que generaba este muchos tenía muchos elementos de los cuales se podría hablar y se podría abordar y todo este mundo intrigante y extraño fue lo que me llevó como a investigar un poquito más sobre él por ahí este muchas veces se dice que no sé hay como una controversia entre lo que él dice y lo que dicen de él muchos dicen que es un artista para nada brasileño que está muy ligado a todo el mundo del arte de Estados Unidos de Europa como una manera de decir pues que es un artista que sí salió mucho de este país y que estuvo este en una escena del arte internacional sin embargo yo creo que por ahí sí de repente es muy posible ver algunos rasgos muy característicos de la brasilidad y que a mí me parecían muy encantadores y uno de ellos fue esta obra que parecía como algo ridículo llegar y ver este cubito minúsculo y ver que representaba como toda una historia brasileña toda una conceptualización y para mí fue algo muy enriquecedor y que me animó como para entrar un poquito más en todo ese mundo este de carga histórica de crítica social de no sé rasgos culturales e identitarios también de lo brasileño y de estarlo siempre como cuestionando eso me resultó muy enriquecedor y bueno ya luego echamos un cafecito si alguien quiere que platiquemos más al respecto de eso este por aquí voy a leer otra pregunta que dice la apreciación y discusión del arte contemporáneo debería incluirse en la educación básica si no por qué ah pues a mi punto de vista sí sí por qué no sí yo creo que sería muy bueno que bueno para mí el arte dice aquí el arte contemporáneo este da ciertas posibilidades como espectador y claro estaría muy padre que nos pudiéramos educar un poquito más en torno a cómo acercarnos a esto ¿no? algunos de los rasgos o de las de los conceptos que he defendido en mis tesis es que este tipo de arte sí promueve una cierta creatividad también en el espectador cuando hemos hablado de esta participación del espectador promueve una creatividad promueve también un sentido crítico hacia los objetos hacia el arte hacia el mundo y yo creo que eso es muy valioso entonces sí este experimentar más con ello me parece que sería muy útil ¿no? que no aprendamos las cosas solo como esto es este esto es el arte esto son las matemáticas este el arte es la monalisa y hay que grabarnos este a los autores más importantes y demás ¿no? sino que además este podamos cuestionar y podamos sí tener un sentido más de disfrute y de crítica hacia ello entonces a mi punto de vista sí estaría estaría padre y luego dice ah bueno creo que eso es en mi experiencia hablando de lo de Silvia Meireles otra pregunta dice ¿consideras que el arte conceptual es excluyente al requerir de un bagaje cultural más vasto en cuanto a arte para poder comprenderlo? yo creo que esta cuestión de exclusión no depende necesariamente o sea no es como un precepto del arte conceptual vaya se vuelve como de alguna forma se va volviendo un requisito y y si quienes este quieren acceder un poquito más a él a veces hay que este investigar hay que ir hacia una hasta concientización sobre un una escena del arte para poder entender ciertas cosas pero yo creo que que no es como algo que marque como tal el arte sino pues justo iniciaba este curso diciendo que la invitación es que nos acerquemos a eso que nos resulta extraño para poderlo disfrutar y una vez yo creo que nos empieza a interesar pues queremos saber más de ello y pues bueno sí fue ahí este fue la idea de cuando vemos este tipo de obras este que tienen una carga social muy muy fuerte una crítica social hacia algo que pues está en nuestro día a día desafortunadamente y y que bueno nos hace muchos planteamientos ¿no? o sea pues uno es que efectivamente está buscando como una crítica y una concientización de manera muy con mucha este no sé hasta un tanto violenta ¿no? porque muchas veces como espectadores vamos a un museo o una galería y estamos esperando como disfrutar y ver algo bello bonito y demás y y sí vemos el muro y decimos como ah pues está padre pero ya cuando empezamos a saber un poquito más sobre el trasfondo de esto obviamente nos está haciendo referencia a muchas cosas que nos llegan a incomodar y a generar otro tipo de reacciones que también es eso el arte o sea también es llevarnos a otras experiencias no siempre es un disfrute y un y algo como para apreciar y por eso habría esta pregunta de no sé qué tanto demerita o qué tanto valor le aporta cuando una obra tiene mucha injerencia social y y si eso le resta o le quita perdón le resta o le suma valor como obra solamente abro ahí el planteamiento para ver cómo si hay obras que tienen una injerencia social muy muy fuerte y si estoy de acuerdo el caso de las obras de Teresa es una de ellas muchas gracias Pati por la aportación y por acá otra pregunta dice el arte tiene nacionalidad pensando en lo que menciona sobre Sildo Meireles pues esta es otra de las cuestiones controversiales cuando cuando estaba realizando esta investigación sobre Sildo Meireles Brasil y demás entrevistaba a un investigador brasileño y preguntó así esta pregunta como de cuál consideras que es el rasgo del arte latinoamericano y él me decía pues es que yo no creo que haya un arte latinoamericano o sea se le da este título para estudiarlo para ponerlo en los libros para meterlo un poco en una cajita en una galería en un museo decir ah pues estos artistas son de esta época son de este contexto y esto es arte latinoamericano él me mencionaba que no consideraba que había una cualidad tal de así como de lo latinoamericano como arte sin embargo en algunas obras estoy de acuerdo con ello que no tienen una línea identitaria o nacional sin embargo algunas otras obras yo creo que sí están muy relacionadas con con su contexto y fue alguna de las que algunas de las que mencionaba como la de la de Helio y Tichica la de sea marginal sea héroe que igual puede ser una obra que aplica o que puede tener una identidad en cualquier parte del mundo pero yo creo que sí está haciendo una referencia hacia una hacia un contexto muy específico entonces no creo que sea un principal punto de partida analizar una obra desde su nacionalidad pero a veces es una referencia de interés y luego otra pregunta dice si es que puede ok ¿Quién fue el más exitoso artista contemporáneo en México y en qué se basaba su arte? ¿Quién fue este de los artistas bueno mencionaba por ahí que me parece que un artista que ya ha tenido mucha trayectoria y que ha sido muy reconocido a nivel internacional por lo menos por su trayectoria no sé si por su valor como por sus obras digamos pues pienso que podría ser Gabriel Orozco ¿no? este es el artista ya de cierta edad en el arte contemporáneo que tomamos como una referencia hacia esto bueno a mi punto de vista yo creo que sería él que además es un artista vivo y que por ahí ahorita tiene encomendado un proyecto de un centro cultural este que también hay todo un dilema habrá que seguirle la pista este bien pues no sé si habrá alguna otra pregunta comentario si no pues este con esto con esto vamos concluyendo la sesión de hoy y quiero adelantarles que para el día de mañana hay invitación para algún bueno hay por ahí dos tres personas invitadas para que dialoguemos un poco en torno al papel del arte en estos días de crisis de crisis social y mundial y para que platiquemos un poco sobre esto este pues hay unos invitados entonces espero que sea también una sesión muy enriquecedora y que mañana tengan oportunidad de conectarse también y y bien pues este ah decía que les iba a poner mi correo electrónico ese sí se los pongo por aquí por si alguien tiene este si alguien quiere algún alguna bibliografía o que les comparta alguna otra cosa con gusto se los puedo pasar si me escriben hacia mi correo sí ok entonces ya este pues con esto concluimos muchas gracias por estar atentos y conectados que tengan muy buen día y nos vemos mañana Guanajuato Grandeza de México Gobierno del Estado de México de México de México de México CC por Antarctica Films Argentina